¡Aplausos! ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores De reja y pico, pala y pastón Y así un dice en clave el garrón Porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda De lengua fina pa' ser señor Y así un dijo un día el patrón En Inglaterra se habla mejor Me lo contó un día el patrón ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado Y a no aguantarle la procesión Será por sabio que no entendió Que el hambre engorda Solo al que hambrió ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne Alma y conciencia Pueblo y sudor Con eso ya me alcanza Pa' ser un bruto Que alza la voz Sin más motivo que la razón El que no quiere ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá No había ni escuelas Ni pizarrón Y así un dice nazi varón Porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? 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 Gracias